Nos trajo las pruebas, han hecho un peritaje técnico al más alto nivel. Ya él informó, le orienté que mañana informe y cierre esta fase de las investigaciones y bueno, sigamos buscando los responsables directos. La metodología básica para buscar un crimen y un criminal siempre aconseja cuál es el móvil del crimen, a quién beneficia el crimen. Y yo le pregunto al país, cuál es el móvil para dejar a un país entero sin luz, a quién cree, quien lo hace beneficia quitarle la electricidad a todo un pueblo. Y más allá de eso, aquí están las pruebas. Aquí está parte de las pruebas. Aquí están los conductores de un sistema con altos niveles de seguridad. Primera vez que en 30 años sucede esto. Primera vez en 30 años. Este es un sistema que es sometido a chequeos, inspección permanente, más aún ahora cuando tenemos al frente una derecha fascista que cree que atacando el sistema eléctrico ellos van a obtener réditos políticos, votos o fuerza política. Al revés. De aquí se desprendió precisamente este sistema de seguridad. Aquí está, en el lugar que cayó. Estos conductores, que ustedes saben, tienen una fortaleza, una resistencia, están hechos con material que jamás, en 30 años, ha presentado ningún tipo de esta falla. Se está buscando cuál fue, bueno, con los estudios, se informará. Nosotros tenemos ya una hipótesis muy cercana, bueno, por la propia observación física, de cómo pudieron romper, reventar este conductor. El conductor cayó, al piso, es una zona, bueno, como ustedes saben, monte adentro, profunda. Por las mismas razones de seguridad eléctrica, no se permiten poblaciones cercanas, circunvecinas a este lugar. Y hay que felicitar a los trabajadores de Corpo ELEP, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana, porque se metieron monte adentro en medio de la oscuridad y detectaron dónde estaba el lugar de la falla, y en tiempo récord, tiempo récord, compatriota, estas son fallas difíciles de detectar con tanta rapidez y de resolver con tanta rapidez. Son fallas que, como hemos dicho, se pueden llevar 24 hasta 48 horas y quien las programa, quien las promueve, quien las ataca criminalmente, están pensando en dejar a nuestra Venezuela 24, 48 horas sin luz, creyendo que nuestro pueblo no está preparado para esto y que van a cambiar, ¿no?, la convicción de un pueblo de seguir en revolución, que lo van a confundir. Ciertamente crearon zozobra, nerviosismo, pero yo le digo al pueblo, ante cualquier circunstancia, calma máxima. Organización popular, control perimetral de cuadras, avenidas, calles, como lo hicimos ayer.